Andas por esos mundos como yo. No me digas que no existes, existes, nos hemos de encontrar, no nos conoceremos disfrazados y torpes, por los anchos caminos echaremos a andar. No nos conoceremos distantes uno de otro, sentirás mis suspiros y te oiré suspirar. ¿Dónde estará la boca, la boca que suspira? Tiremos el camino volviendo a desandar. Quizá nos encontremos frente a frente algún día, quizá nuestros disfraces nos logremos quitar. Y ahora me pregunto, cuando ocurra, si ocurre, ¿sabré yo de suspiros? ¿Sabrás tú suspirar? ¿Sabes?